bueno hola bienvenidos gente de youtube y hoy les voy a enseñar como crear una cuenta bueno y aquí vamos una cuenta pero de roblox osea ya saben solo videos de roblox y vamos y aquí vamos a poner nuestra contraseña que es password nuestra contraseña y aquí vamos a confirmar nuestra contraseña y le vamos a dar en el chulito y después vamos a darle en si somos chicos o chicas es una forma de crear nuestra cuenta acá es género pero si somos chicos el primero y si somos chicas el segundo entonces yo soy chica entonces acá es curita ni día mes lo que sea en unos nacimientos significa entonces yo soy ham 27 ay 27 soy ham 27 2006 ya vamos a en sin wood y chicos ya hemos creado nuestra cuenta y esta es nuestra cuenta a nombre de otros personajes no podemos como el de gael sophie sería algo bueno y este es nuestro y roblox voy a darle el avatar porque me imagino que soy súper fea pero nuestro no importa bueno chicos y esto está muy bonito pues me lo voy a poner porque me parece que está súper bonito súper cool entonces me lo voy a poner y lo voy a poner en la cabeza y luego a jf no y ahí dice purcha se complete significa que está cargando completar eso para y aquí lo vamos a dar en estos tres cuadraditos chiquititos le vamos a dar en avatar y eso significa nuestro personaje no sé por qué no lo tiene es muy inexplicable pues voy a darle aquí porque no me gusta mi parte y me lo puse y se ve súper cool pero yo creo que tengo que dejarme sin cabello así que me voy a quitar el cabello para que se vea mejor se ve súper o con este yo creo que se ve bien con el negro si se ve bien con el negro o con este no se ve mejor con el negro venga me voy a poner los pantalones y quiero estos pantalones y blusas quiero esta esta blusa me parece y vamos a correr esto va a salir aquí eso es corriendo aquí 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 es para veces que tenemos algo a veces tenemos cosas entonces bueno acá le vamos a dar en esa rupita vamos a dar personaje y vamos a poner el color entonces le vamos a dar en esos colores y yo lo quiero de este color y ya eso es todo por hoy ah y vamos a ver esto super cool lo podemos llegar super grande la queremos super alta y esto uy está super flaca yo no sabía que existía esto y ahí está normal muy flaca y super flaca la vamos a dejar super fea super pajita super chiquita y va a ser una cosita muy mediana le vamos a hacer en el rejulo ay dios mio es una cosita y bueno listo hasta aquí llegó nuestro video chicos no olviden registrarse suscribirse a mi canal de youtube ahi abajito le sale le dan solo suscribirse y me le dan un buen like y si quieren que le enseñe como hackear pues solo lleguen a 20 mil likes likes y yo les enseño como hackear y aquí está mi cuenta mami mía 123 para que me envíen todas las solitudes hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto y hasta pronto